Un aplauso, un aplauso para mi nombre, un aplauso para Norma, cuánto trabaja para la ciudad, bravo Norma, hoy nosotros te aplaudimos, bravo, fuerte el aplauso, vamos fuerte el aplauso, es divierte, y hasta la gente, a veces va y trabaja con Norma en la municipalidad, es empleado municipal, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, bravos y maos, gracias Norma, este planificado que es una goceza, acabamos, se prepara, 689, 689, 517 bestias, 517 bestias,